¿Qué tal mi gente? Bueno, bochorno real. Bueno, como entenderéis, en la jura de bandera de Leonor no acudió, bueno, los primos digamos más conflictivos a la hora de dar una exclusiva, a la hora de dar noticias importantes en la... Bueno, exclusiva me refiero cuando roban información de ello, consiguen fotografías de ello. En este caso, Victoria Federica ha sido vista besándose en una discoteca con un chico, con un influencer catalán y tal, ¿no? Entonces, evidentemente, pues este tipo de noticias a la casa real, una discoteca, besándose con un chico, que si Freud han bebido, con fotografías, en fin, con la lengua afuera, ya recordáis, ¿no? Por eso realmente la jura de bandera de Leonor, como decía antes, no estaban invitados, ¿vale? De algún modo, se buscaron una excusa de forma externa, es decir, la casa real, como sabéis, no hace mucho hablamos de esto, ¿no? Bueno, tanto Victoria Federica como Froilán tienen a una persona de confianza que incluso les acompaña de la casa real, que les acompaña y le dicen qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y cuándo, pese a que ya no sean asiduos a la casa real, pero siempre tienen a alguien cercano, y es el quien le asesora y le dice lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir. En este caso, aludió a trabajo con respecto a Froilán y con respecto a Victoria Federica tenía que hacer un viaje con unas amigas que ya lo había pagado desde hace mucho tiempo a México, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, digamos que por este motivo, pues no fueron a la jura de bandera, una jura de bandera que evidentemente no querían que fuera ni a la celebración, o sea, ni lo que era la jura, ni a la celebración posterior, ¿vale? ¿Qué pasa? Que por este tipo de cosas que vamos a ver ahora, no quieren a Victoria Federica cerca de la monarquía, porque esto, pues, si entra dentro de la normalidad, no veremos a Leonor ni a la infanta Sofía haciendo esto, no la veremos en una discoteca besándose con un chico, por desgracia para ella, ¿no? Porque es algo habitual, o sea, yo no estoy criticando que se esté enrollando con un chico, sino que sí que es cierto que, bueno, que baile con su chico bien, pero al ser una persona que está muy perseguida, sí que es cierto que a lo mejor el beso lo dejaría para otro momento, insisto, sabiendo quién es, ¿no? Pero bueno, que está haciendo algo normal, es verdad que está haciendo algo normal, pero al final es lo que os digo, ¿no? Tienen una vida complicada las cosas como son. Victoria Federica y su príncipe azul. Y nos va a seguir dando grandes titulares porque yo creo que está en una edad en la cual no quiere compromiso ninguno. Para ella estar con un chico dos veces ya es una eternidad, con lo cual yo creo que va a estar con uno o con otro. Me parece estupendo, quiero dejar claro que creo que es una chica joven que haga lo que le dé la gana y eso sí, que a la monarquía esto le pesa, le duele, por supuesto. La fea, sí, es algo natural y normal, yo no lo veo mal, pero bueno, es decir, yo estas cosas me las tomo con normalidad. Digo, bueno, yo es que he tenido 19 años, con lo cual lo entiendo, ¿no? Pero sí que es verdad que a ser una persona de la Casa Real, pues a lo mejor tiene o tendría que tomar, ser políticamente correcta. No digo de no ir o no acudir a la discoteca, pero a lo mejor quizás de que no le pillen, ¿no? En una fotografía besándose con un chico, ¿no? Que es una chorrada, insisto, si es que es una chorrada, pero esto, pues avergüenza a la monarquía, ¿no? Insisto, no veremos a la infanta Sofía ni a la princesa Leonor en una discoteca besándose con un chico. Vamos, no creo, ¿eh? No creo. Tendría que ser un pelotazo, un bombazo. Están totalmente por lástima para ella porque al final son dos personas que deberían de salir, disfrutar y tal, pero sería bastante complicado ver eso, ¿no? Alex R. Cot, el influencer con el que hace unos días la veíamos salir de una discoteca siendo muy cómplices el uno con el otro. Pero lo que sí es cierto es que si el río suena, agua lleva y no es casualidad que Vic últimamente esté más simpática que nunca. Vamos, que mucho se ha hablado y especulado sobre si la nieta del emérito está enamorada y poco o nada se ha demostrado. Hasta hoy, ¿qué tardear tienen exclusiva las imágenes del lado más romántico de Vic? Sí, lo que están viendo es un beso de peli. Bueno, esta sería la imagen, ¿vale? Le ponen la cara borrosa a él porque al final no sabemos si es este mismo influencer que vimos hace varios días, que son las imágenes anteriores. Entonces, bueno, vemos cómo la agarra él a ella por la cintura y se dan un beso. No sé por qué le ponen la cara borrosa, insisto. Bueno, no sé sinceramente si es un influencer y tal y vive de su imagen, en teoría creo que se puede publicar, en fin, no lo sé. Se circula entre Victoria Federica y un misterioso chico que la tiene enamorada. Y si no, fíjense en cómo se abrazan. Ella rodea el cuello del chico misterioso con sus brazos mientras él agarra su cintura. Bien pegaditos, por supuesto, que se acerca el frío. Nada parece importarle y anoche en medio de esta discoteca de Madrid, sin miedo a ser vista y sin esconderse, la arrolla al baila y se acerca a su novio, demostrando a todos los allí presentes. Sigo dejando claro que está haciendo algo de normal una chica de 19 años bailar en una discoteca, besarse con su chico o con su rollete de la noche, pero que esto para la casa real, pues sí que es verdad. Que bueno, no es cómodo este tipo de noticia que una royal, como está diciendo aquí el vídeo en exclusiva de Tardear, pues bueno, se esté besando con un chico en mitad de una discoteca porque al final, pues esto sale a la luz. Y no sale a la luz lo que está haciendo Victoria Federica, que al final yo no sé si está estudiando, si está trabajando. Al final lo único que sé, que comentamos todas estas noticias y lo único que comentamos siempre es lo que interesa, ¿no? Ver a una royal enrollándose en una discoteca con un chico, ¿no? Que este año no lo acaba soltera. La española cuando besa... Qué bonito dice. Voy a saltar un poquito porque tiene música, ¿vale? Tapar, tapar, sin tapar. Efectivamente, se ve mejor lo que pasa como el chico es anónimo. Bueno, anónimo, pero muy conocido para Vic. Que sabemos quién es, pero que no es anónimo del público. Entonces hemos pedido... Vale, un influencer, pero han querido... No quieren desvelar quién es, ¿no? ...preservar su identidad. Vale, pues entonces, preservando la identidad, Leticia... Lo vamos a poner en situación. Victoria Federica... Me encanta, ya directamente, para qué liarnos. Victoria Federica llega ayer a la una de la mañana aproximadamente, entre la una, una y media, con un grupo de amigos donde hay más chicas que chicos y... Deciros que la que está hablando Leticia Requejo se portó muy bien conmigo el otro día en los Grammy. Coincidimos para tomar un café y la verdad que estuvimos hablando bastante rato. Fue muy simpática conmigo, la verdad, las cosas como son. De hecho, se despidió de mí. Y está este chico. ¿A dónde llegan? A la discoteca Rubicón, lo vamos a decir, una de las más de moda de la capital, que por supuesto yo he estado. Y más fijas, claro, de Cayetanas. Iván no va porque no es fijo. Sí. Porque Iván está en otros. Claro, pero Iván también, claro. Pero bueno, es el ambiente de Victoria Federica, que es lo que importa. Eso es, eso es. Llegan a esta discoteca, me llama la atención y llama la atención a la gente que estaba allí, que no llegan a ningún reservado. Es decir, a Victoria le da... Sí, sí, que no es en una zona VIP. Se ve que hay mucha gente, entendemos que eso lo está haciendo en mitad de la discoteca. ...igual las miradas ajenas del resto. Entre conversación y conversación, entre me acerco, me quito, hay un cachetacito. A ver, que yo entiendo la monarquía, pero que yo si fuera ella, que es mi vida, que yo hago lo que quiera con mi vida. Que lo siento mucho, que me ha tocado ser una royal, pero que yo voy a hacer lo mismo que todo el mundo, ¿no? ...así y tal, de repente surge ese besazo. Yo directamente lo tildo de besazo, ¿para qué engañarnos? Y me hablan que entre estos chicos... Bueno, mientras que he terminado de ver el vídeo, quiero que me pongáis en comentarios si sois pro-viki. O estáis en contra de ella, ponedme un comentario. Desde luego parece que ya se conocían porque había química. Nosotros podemos confirmar que efectivamente este chico de identidad, que la vamos a respetar, se conocen porque Victoria también estuvo con el jovenzuelo este a finales de septiembre en un festival, donde también, por cierto, se dieron, en este caso, un piquito. Vale, entonces, una cosa. La cosa va a... Para terminar el relato nada más. A ver, no es que quiero más detalles del chico. Por eso, Victoria Federica, deja esta discoteca pija, donde va Leticia, que por eso es pija también, a las 5 de la mañana. ¿Y con quién deja esta discoteca? Con otro. Con un chico. ¿Con el mismo? No. Bueno, 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 bueno. Pero se a todo apunta a que es el mismo muchacho. Puedo hacer una cosa. Estamos hablando de una chica que tiene 22 años, que es jueves. Estoy quedando loco. Oye, y que puede darse piquitos y morreos. De verdad, yo es que como estoy viendo ahí personas que a lo mejor habrán tenido otro tipo de vida, pero vamos, en el mundo en el que vivimos y en el que yo, cuando era joven, la misma noche te podías enrollar con 2 con 3 y no pasaba nada. En fin. Feo, sí, no. Cada uno que valore, ¿no? Paloma, te digo una cosa. Parece de verdad que no habéis salido nunca, ni habéis tenido 18 años, ni 20, ni 21, ni 22. Hace 3 minutos que hemos conocido a un chico y Miguel Ángel está diciendo que a lo mejor ya hay otro. No, no, no. Todo apunta, no. Todo apunta que se lo ha hecho. Ah, todo apunta. Todo apunta, dice Miguel Ángel Nicolás, que es el mismo chico con el que sale. Pues no enrolléis más porque estáis aquí preocupando a la monarquía y avergonzando y abochornando a la monarquía. Bueno, mi gente, ¿qué os ha parecido? Yo soy provi, ¿quién tengo que decirlo? A mí no me cae mal. Hay actitudes que podía mejorar, por supuesto. Tiene 22 años también. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.